Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que no me lleves más adentro Toma mi mano y no la sueltes nunca más Y llévame a un lugar Donde solo estoy yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Y yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vestió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Estoy sentado en su mesa Lleno de amor y con un traje de pureza Me sacó de la pereza Y el mundo no me interesa Y de lo que hizo por mí tengo certeza Estaba en esa cruz del Calvario Él murió por mí Si ando con Yeshua Dime tú quién contra mí Escogido desde el vientre Su amor pa' siempre Que hermoso es el momento En el que yo lo conocí Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vestió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Me viste en la oscuridad Tu luz trajo paz y calma Llegaste con tu amor Sanaste toda mi alma Cuando yo te necesito Tú siempre me respondes En tus brazos tú me escondes Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vestió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Que hermoso es cada momento Que me visitas Que se de mi casa Que se de mi casa es luta Que no me lleves más adentro Toma mi mano No, no la suertes nunca más